Cumbia nena Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De mini falda y de pelo largo Esa colita que me ha matado Y yo no sé que está pasando Que mis amigos están comentando Esa colita que Dios le ha dado Será de uno o de unos cuantos Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Pero no saben Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe de quién es su amor Tú no te quieren tocar, eh, pero ninguno puede Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De minifalda y de pelo largo Y esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando Y mis amigos están comentando Y esa colita que Dios le ha dado Será de uno o de unos cuantos Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar Todos la quieren besar, pero no saben Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe de quién es su amor Música 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 Música